En primer lugar, quería dar las gracias a Inés, felicidades, feliz aniversario y felicidades también por la gran contribución que habéis hecho al mundo del seguro durante todos estos años. La pregunta tiene que ver mucho con el futuro de la industria y el papel de liderazgo que pueden tener las compañías y es difícil evidentemente contestar una pregunta como esta. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que el seguro tiene muchísimo futuro en su papel de prevención social, de prevención de riesgos y de aseguramiento de las necesidades de los clientes. Y tampoco no tengo ninguna duda que el futuro pasa por las compañías que apuesten claramente por el cliente en el centro de sus decisiones. Hemos de gobernos definitivamente de la gestión de las pólizas a la gestión integral de los clientes. Yo creo que aquí está una de las claves del liderazgo del futuro. Estamos delante de un cliente cada vez más informado y estamos delante de un cliente que está cada vez más acostumbrado a utilizar cualquier tipo de medios para dirigirse con sus compañías. Y el liderazgo del futuro pasa por dar los servicios a los clientes en cada momento en función de lo que ellos requieran y utilizando las plataformas, los medios que ellos necesitan. Yo creo que esto claramente es un elemento de liderazgo de cara al futuro. La digitalización también va a ser un punto clave en el futuro de las compañías, la implantación de la digitalización que tiene que ver también con el mejor servicio a los clientes. Muy importante también será el posicionamiento del canal mediador, de los agentes y los corredores en este mundo. Y claramente las compañías líderes serán las que seamos capaces de integrar dentro de este ecosistema digital a los agentes y los corredores como principales actores en la distribución de los seguros. Muy importante también, en mi opinión, será lo que tiene que ver con la implantación de los nuevos elementos, como la inteligencia artificial, los robotics. Claramente en muchas industrias hoy en día son elementos clave para el desarrollo futuro de esas industrias. Y en el seguro estamos comenzando a dar pasos y las compañías líderes lo serán también si tienen una posición de liderazgo en los temas derivados de la inteligencia artificial o de la aplicación de robotics o machine learning en todos sus procesos. Importante también lo que tiene que ver con los nuevos productos, los productos vinculados a la ciberseguridad, los productos vinculados a las actividades deportivas, al ocio. Yo creo que las compañías de futuro, las compañías líderes, también tendrán que tener un papel importante en este tipo de aseguramientos. Pero para ello será muy importante que las compañías también seamos más sencillas, más simples. La implantación de la simplicidad dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros productos, dentro de nuestras plataformas, será fundamental también de cara al futuro. Si vemos las industrias líderes hoy en día, vemos que son industrias que se basan en la sencillez, en la simplicidad, no en la complejidad. Y el seguro aún tiene un poco de complejo en muchísimas cosas. Por tanto, es muy importante también la implantación de la simplicidad en la estrategia de nuestras compañías, que nos llevará a que los productos sean muy sencillos, muy reconocibles por parte del cliente, muy fáciles de cotizar, muy fáciles de comprar, también muy fáciles de conectar con la compañía y de esa manera también daremos mejor servicio a nuestros clientes. Como veis, tenemos muchísimos retos por delante, muchísimas oportunidades también por delante. Creo sinceramente que el seguro además está preparado y listo para todos estos retos. Veremos una historia que nos hemos ido transformando y adaptando en cada momento. Y estoy seguro que el seguro español además se va a adaptar de una manera muy fácil, porque si algo tiene la industria del seguro en España es su capacidad de adaptabilidad rápida a todos los cambios. Por tanto, preveo para el seguro un gran futuro y preveo también para las compañías líderes que se adapten a esos nuevos retos, pues evidentemente preveo un gran futuro para todas ellas.